Los tenientes alcaldes de Obras y Servicios Belén Jiménez y de la zona Juan Serván han visitado la obra del nuevo parque infantil de la zona de la Pórbora para ver sus avances. La edil explicó que la zona de la Pórbora está en crecimiento y que no existía una zona de ocio para los niños y niñas del lugar, por eso los vecinos realizaron la petición a través de la tenencia de alcaldía y el teniente de alcaldes de la zona Juan Serván se lo comunicó y se pusieron en marcha. En definitiva es una zona de parque la que lleva sus zonas verdes, apostamos por las sombras naturales, llevan diferentes zonas en las zonas verdes de árboles, arboledas para ese tipo de sombras, vamos a hacer instalación de riego nueva, haremos también instalación de electricidad, pondremos luminarias altas, son nueve farolas altas que lleva también el parque. Lleva una tirolina con su suelo de caucho, lleva también algunas zonas de diferentes edades para que esté representada un poco las diferentes edades de que los niños puedan venir de todas las edades aquí a disfrutar del parque, los niños y niñas. Concluyó la edil indicando que se trata de crear un punto de juego para los niños y niñas y desde el ayuntamiento se apuesta con esta importante inversión. La parcela sobre la que se construirá el parque se encuentra a la espalda del instituto con una forma triangular y de una superficie total de mil metros cuadrados. Se instalará en el parque varios juegos como tirolina, un multijuego, un columpio triple, una excavadora y dos juegos de muelles. El parque contará con alumbrado público conectado a la red municipal y la actuación se completa con el mobiliario compuesto por cuatro bancos y cuatro papeleras, así como por una barondilla perimetral de protección.